La primavera siempre llega bien, te anima el alma siempre, al corazón también. Las plantas levantan sus flores hacia el cielo, crecen sus raíces en el suelo, alegran la vista, dan consuelo. El cielo se pone más azul, azul brillante, los gestos de las gentes, elegantes, la vida está repleta en los amantes. La noche, el cielo se convierte en firmamento, se escuchan los gemidos y lamentos, la primavera trae esos momentos. La primavera que llega, las plantas llegan a su espera, el cielo grita contento, la noche dulce sin viento. El cielo se pone más azul, azul brillante, los gestos de las gentes, elegantes, la vida está repleta en los amantes. La noche, el cielo se convierte en firmamento, se escuchan los gemidos y lamentos, la primavera que llega, las plantas llegan a su espera. La primavera que llega, el cielo grita contento, la noche dulce sin viento. La primavera, la primavera, la primavera, la primavera...